Buenas, buenas mi gente, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Hoy tenemos nuevamente martes 2 de junio a nuestro amigo y hermano Reutero Orán, que nos hablará sobre la educación bilingüe intercultural. Hoy más la parte de gramática, antes fueron antecedentes, de cómo inició, todo eso, ¿no? Hoy estaremos más bien en temas de escritura. Así que estamos en espera acá también de Nailasov para que entre, para que nos acompañe hoy en esta noche, ¿no? Y, bueno, hoy ha salido muchas noticias. Muchos están de acuerdo con lo que escribió nuestro amigo Dimitri. Otros no están de acuerdo. A ver, en Cunayala, una comunidad, dos comunidades han decidido que no van a iniciar las escuelas en sus comunidades, pero van a esperar cuál es la decisión del Congreso, ¿no? Así que ese es otro tema que hoy en día está saliendo, ¿no? Acá en nuestra comarca Cunayala. Otro que tenemos es, hoy para ver, hoy estuvieron en la asamblea los padres de familia, la Asociación de Padres de Familia estuvo poniendo su punto de vista sobre el tema de la nueva clase virtual. Muchos estarán de acuerdo, los dueños estarán de acuerdo que la clase virtual se esté dando, ¿no? Los que no están de acuerdo son muchos padres de familias que, uno, no tiene la conexión apropiada, no tiene las herramientas, el laptop, ¿ya? Otros, los niños que son pequeñinos, primero, segundo año, segundo grado, tercer grado, sus niños no estarán, no tendrán quien lo apoye porque ya comienza la nueva normalidad, los papás y mamás están trabajando y es otro punto tema. Y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Así que vamos acá a invitar acá a nuestra amiga Naila Sopwai. ¿Date, Naila? ¿Cómo vamos? Buenas noches, saludos a todos desde sus hogares. Muchas gracias por abrirnos nuevamente las puertas a la plataforma de TV Indígena. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, WTV Indígena, y suscribirse a nuestro canal de YouTube y dándole a la campanita para cualquier tipo de aviso a TV Indígena. Bueno, aquí Giuseppe, bastante feliz. Lleaba rato que no me conectaba online con ustedes. Contenta por esta noche. Y, bueno, a todas las personas que nos están viendo a través de TV Indígena. Sí, ajá. Otro tema muy importante antes que venga el profesor Orán es que tuvimos una buena noticia hoy. Así que mañana, esta semana, estaremos yendo, ¿no?, a los familiares para nuestro último. Creo que ya también vamos a terminar eso. La gente comienza a trabajar, Naila, de el último, así que la gente de la Victoria. Nosotros le dijimos que siempre vamos a llegar allá. Así que la otra semana estaremos allá con la gente de Victoria, llevando los alimentos a nuestra gente de Victoria. Y lo otro, los 87 que están todavía en la espera, también ya la otra semana, también lo que ahora vamos a necesitar son gente que nos apoye para poder llevar todo eso tan rápido sea posible. Porque si somos dos solamente, nos come el tiempo y todo eso, ¿no? Así que si usted que tiene carro y nos quiere apoyar llevando los alimentos a los familiares que tenemos en lista, la otra semana estaremos en eso. Así que sería muy, 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 muy importante ese apoyo de parte de ustedes. Como dije nuevamente, Naila, nos llegó una buena noticia. Exactamente, nos llegó una súper buena noticia. Así que a las personas que me han estado escribiendo para el tema de las huesas de comida, nosotros sí hemos manejado una lista bastante grande, creo que ya de las huesas de comida que hemos entregado aproximadamente entre 150 en Panamá Oeste y 140 en Panamá Este. Aproximadamente esa es, así que ronda entre los 300 y 350. Entonces las personas que nos habían estado escribiendo anteriormente para las primeras fechas de mayo, obviamente no pudimos haberle entregado en huesas de comida. Así que esta, bueno, gracias a la buena noticia que recibimos de poder estar entregando, ya creo que esperamos que salir totalmente de entregar las huesas de comida en el área de las 87 familias que nos habían escrito previamente a inicios del mes de mayo, vamos a entregarle las huesas de comida y también a las personas que tú habías dicho el Giuseppe, las personas de La Victoria que nos habían escrito anteriormente, que es una familia, que son familias bastante grandes, así que, bueno, podemos realizar esa ayuda, bueno, por toda la recaudación que pudimos llegar a hacer, ¿no? Y entonces a las personas que nos han estado escuchando y nos escribieron, así que con calma vamos a estar llegando a sus hogares, esperemos que lo más pronto posible. Sí, así mismo es, así que otro también que estamos esperando es de parte de nuestros amigos Galerías Alegro con nuestro amigo Cansuet, que también nos está apoyando en eso, estamos en espera de cómo termina eso, ¿no? Como dijimos, todos estos fondos que hemos recibido, ahora que terminemos, vamos a ver cuántas familias fueron beneficiadas, ya Naila dijo que estamos hasta cerca de 300 o más, más los 60 de Victoria, más los 87 que estamos en Lito, o sea, seguro que vamos a pasar los 500 familias, más, si comenzamos a sumar los miembros de cada familia, o sea, que estamos súper bien y hoy también entregamos a nuestro amigo Ogi para que nos apoye estos días de mañana y pasado mañana y yo también voy a estar en eso, el sábado, el domingo, entregando los alimentos que todavía nos quedan, para que la gente sepa, pues, así que eso es muy importante, estamos esperando aquí al maestro Orán que todavía no se ha accedido, ya, para que nos hable sobre nuestra escritura, ¿no? Naila, de dónde proviene, cómo se escribe, muchos estarán en contra, otros lo vean bien, ya, como te digo, ¿no? Eso todavía no está escrito en piedra, sé que otros estudiosos de esta materia vendrán con con otros estudios y eso, así que eso es muy importante. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Orán, Reuter Orán, y luego de Reuter Orán tendremos al pastor Lino, Lino Smith también, hablando de dónde, cómo ha sido cómo nuestra escritura ha venido cambiando, ¿no? Desde el año más antes de los 1900, quiénes fueron los primeros que comenzaron a escribir nuestro idioma, como ellos le escuchaban, ¿no? Siempre comienza así, los extranjeros escriben como uno escucha, esos fueron los primeros escritos, cómo fue cambiando, ¿no? de CD de cuna, después K de cuna, ahora como estamos en G de cuna, ¿ya? Pero hoy en día G de cuna es más bien estudiado por los mismos cunas, de dónde viene el origen, el significado de la palabra, ¿ya? Anteriormente con K de cuna no era así, era por escribir como uno escuchaba, así que nuestro amigo Pastor Lino nos va a hablar un poco también el trabajo que ha hecho la iglesia bautista en eso de escribir porque siento yo que fueron uno de los primeros que comenzaron también en escribir nuestro idioma a su manera, ¿no? Y creo que es muy importante un tema que acabas de tocar, Giuseppe, es cómo al principio muchos nombres de las islas habían sido, de las comunidades habían sido cambiadas a nombres normalmente comunes que iban dentro de la iglesia, ¿no? Sería importante ver cómo la iglesia había influido durante ese tiempo para el nombre de muchas de las islas de las comunidades, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente hasta el sol de hoy todavía se siguen utilizando en vez de utilizar el nombre original formas que fueron cambiadas en su momento, ¿no? Sí, así mismo, así que ya tenemos acá en Tumar, Reiter, hola, orán, Reiter, un marzo. Ajale. En mi iglesia, todo que pegue, todo que pegue, Anda, Tumar, nos piña en mi, vi, nueveWhere, nueve, légana, gátal, oig, oig a Tayci, sí, ajá, A ver, Naila el tema de las preguntas que hayan quedado. Ah, sí, las preguntas que quedan pendientes. Voy a revisarlas, vean, unos segundos para darles la captura de pantallas. Para comenzar, ¿no? ¿Tú a... 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 ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 Entonces, la escuela privada, pues, eso es lo que sobresale la diferencia. Después, en el año 1975, a través de la reforma educativa, el ministerio nos llama a los maestros y nos reunimos por espacio de un mes para elaborar el alfabeto de la lengua cuna. Porque se había establecido un programa de educación bilingüe en Panamá por todos los territorios indígenas y desde luego era necesario entonces crear un alfabeto para que los propios indígenas puedan escribir en su idioma. Eso es en 1975. Como les digo, este alfabeto utiliza ambos, o utiliza tanto las oclusivas sonoras, así como oclusivas sordas. Utiliza las dos, o sea que utiliza, por ejemplo, cuando dice Nequebur, utiliza la doble G. Cuando dice Tati, Tati sí, Tati sí, utiliza la doble D, pero suena como T. Y así pues, o sea que utilizan las dos. Entonces, por eso tenía 18 letras. Luego años, entonces vino la propuesta, digo, al Congreso General Cuna, crea el programa EBI. Entonces, ya vieron que era, o sea que estaba de más. Un sonido, por ejemplo, la doble G, la doble G sonaba como K. Y la doble D sonaba como T. Y la doble, como se llama, B sonaba como P. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo eso, ¿no? O sea, en Vegas soy una laidad, güey, ¿ah? O sea que, por ejemplo, vamos a empezar con el, por ejemplo, con la doble S. La doble S. Vamos a ver. Eh, ya nosotros, como se llama en, en los 75, se utilizaba la doble S para pronunciar la Che. ¿Te da cuenta? Ahora bien, ¿dónde viene esto? La utilización de la doble S. Que suena como Che. Pues hoy deriva, o sea, en Cuna, cuando una palabra termina con S y la palabra que sigue empieza con S. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Wisi, Zuli, la carga de cualitiva pega y hoy no va a decir automático. Wichuli. Pero yo no voy a decir Wichuli. Wichuli. Pues hoy decirlo, anwisi, Zuli. Wichuli. Entonces, o sea, aparece que la S más S es igual a Che. Entonces, o sea que ahí no encaja la letra CH. Wichuli. Y la palabra que sigue, Zuli, es Zuli, es Zuli, es Zuli, es Zuli, es Zuli, sale el sonido Che, sale el sonido Che, pero ese Che no viene de, como se llama, viene de, como se llama, de la unión de los dos morfemas. O sea, ese, o sea, hay que entonces pensar muy bien que la Che cuna y la Che huaga, los huagas dijeron, ah, nosotros tenemos el sonido Che, para representar este sonido Che, que ellos tienen, utilizan dos letras, C y H. O sea, ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, en la lengua castellana utilizan las dos letras, la C y H, para pronunciar el sonido Che. Ese no va a callar. Ese no va a callar. Que no tiene que ver nada con el Che que nosotros, o sea, el sonido Che que nosotros usamos, que viene casualmente de esto, la, pues, la cosa, la unión de dos S, cuando un, repito, cuando una palabra termina con S y la palabra que sigue empieza con S, O sea, es propio. Entonces, ellos, los huagas de allá, su alfabeto castellano, utilizan la CH. Ahora, ellos, ellos dicen, la Real Academia dice que CH no es letra. Por eso que CH no aparece dentro del alfabeto de la lengua castellana. Ellos, ellos le llaman dígrafos. Dígrafos es la combinación de dos letras que representa un sonido. En el caso de la lengua castellana, o sea, el alfabeto castellano, utilizan CH. Dos letras que representan el sonido Che. Nosotros acá, lo de la lengua cuna, no es esto. Automático, huichuli. Lo mismo cuando pasa con la DS. DS, o sea, la lengua cuna utiliza, vamos a llamarlo dos letras, para pronunciar el sonido Che. O sea, utiliza la SS para representar el sonido Che. Utiliza la DS para pronunciar el sonido Che. Por ejemplo, yo digo, na de zuna, na chuna, na chuna, ni de, ni de zuna, la D más S, ni de zuna. O sea, que cae la E y se une la DS. Y sale el sonido Che. ¿Se da cuenta? O sea, que los sonidos Che existen tanto en cuna y en español, pero tienen diferentes procedencias, ¿no? O sea, que la Real Academia dijeron es, bueno, este sonido Che lo vamos a representar con CH. Y nosotros acá, no es porque queremos, sino es que es automático en nuestra lengua. O sea, cuando, si tú le pones una palabra a un waga, que no sabe cuna, ya te va a decir wixuli, wixuli, wixuli. Pero cuando, si tú le dices a un cuna hablante, léame esto, automáticamente va a decir wixuli, wixuli. Na chuna. ¿Te da cuenta? O sea, lo que yo estoy hablando ahora, por eso es bien importante conocer dos palabras que estamos utilizando mucho. Fonema y halófonos. Fonema. Fonema, ¿la dice? Fonema. Fonema es un sonido. Pero este sonido, este sonido fonema cambia. Pues un motible cambia. Admaru, 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 Guaymarvido, sonidos de habla. O sea, tú estás diciendo ese. tú dices un fonema S o un fonema B o un fonema M ese sonido que tú hablas cuando cambia eso es lo que se llama halófonos es igual en esa hilalidad fonemado por ejemplo en el caso de fonema G en fonema G pero la G suave no es lo que A-G A-G pero luego dice O-G O-G está entre vocales pero en mis que me suman O-I-N-A-E O-I-N-A-E o sea que ya tú no dices O-I-N-A-E o sea que la G su pronunciación O-I-N-A-E o sea cambia cambia cuando uno empieza a hablar esos sonidos que se llama sonidos del habla se llaman halófonos por ejemplo la G la G si vamos a colocar de último de último Ansoidi B NEC NEC suena fuerte NEC porque lo estoy poniendo de último NEC entonces nos parece a nosotros que yo estoy diciendo con la K NEC entonces por eso es muy importante también tener un poco de conocimiento de estos términos que es un fonema y que son halófonos por ejemplo en el caso de como le digo este M M fonema M y pongo yo M M Zucun pongo la M al lado de la S se se pronuncia como N por ejemplo yo no digo yo no digo yo no sé por qué cuando yo digo cuando yo digo cuando yo digo entero yo digo la M por ejemplo lo mismo N pero N es hoy Ani 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 Ambo Ambo no es que Ambo o sea que la N se convierte a M ¿te das cuenta? o sea que cuando uno empieza a hablar estos sonidos cambian o sea pues su fuerza ¿no? entonces por eso estos cambios cuando está en el al principio un sonido que está en el medio o un sonido que está al final estos cambios se llaman cambios se llaman de la habla o sea cuando uno habla los sonidos cambian ¿saben? muchísimos sonidos ¿te das cuenta? entonces es por eso que nosotros en el caso de la SS la DS la CH no 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 cabe no cabe dentro de la fonética fonología no cabe la letra ellos dirían ah yo cuento o sea en cuanto por qué se usa en nuestra escritura la SS y la DS y por qué esas dos letras se pronuncian como CH ¿por qué se pronuncian como CH ¿te das cuenta? hágalo y todo el nuevo ¿se va? ¿hay alguna pregunta? vamos a ver si ok Naila si Giuseppe bueno no estoy viendo acá ningunas preguntas por ahora pero sí bastante interesante lo que usted estaba mencionando hace un momento en cuanto a la unión de las palabras por ejemplo yo no la había tomado de esa forma así sino que por ejemplo muchas veces como usted está explicando un principio con la palabra Wichuli Wiss de saber me imagino y Zuli de no entonces cuando se unen ya vas comprendiendo y mientras usted va explicando uno va entendiendo más bien la gramática a las personas que nos están escuchando les recomiendo que tengan un par de manos para que ustedes mismos vayan podiendo sacar las palabras y las letras que es mucho más fácil hacerlo de esa forma yo por mi parte lo estoy haciendo así y creo que es mucho más fácil de comprender a medida que usted va avanzando y va explicándonos ajá lo oído que hay un internet está fallando un poco así que esperamos que no nos afecte tú más reúter tú más reúter bien yo estoy en el caso de tú más te más investiga en el caso pues tú le ves guay sí tú le ves algo guay si eso queda ese ese es reglame reglas y marcas y de gananito donde te da a maravos dar con su cúdico que no irá con doy a ver si burgué tu reclamar a la debo de tres horas van a tomar la tienda en su madre de la tienda no cambió a un churmo arde a alguien y eso es eso a mi tonado de miskin a mi tiba y churmo viadán y aquí a caras tan sueño Sí, pero está bien. Sí, pero sí. Y eso es normal. ¿Está cuenta, no? Porque a los niños que están aprendiendo ahora en español, digo, la lengua cuna, ellos no le van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque hasta este, o sea que la lengua castellana nos ha establecido las normas, hasta todo, o sea, cómo debemos pronunciar y cómo debemos escribir. ¿Está cuenta, no? Así que este es uno. Bueno, hay otra cosa muy importante también, voy a decir, Víctor, Darbo, Guachigá, nuestro alfabeto. Todos son, se pueden duplicar. La mayoría total, a mí me parece que todas las letras se pueden duplicar. Que ellos le llaman sonidos largos. Sonidos largos. Lo visto era N. Soy libre. N. Doble N. Sinna. Inna. Tienes doble. Inna. Estoy pronunciando las dos N ahí. In más na. Inna. ¿Está cuenta, no? Cuando yo digo L, la L es larga. Olo. ¿Está cuenta, no? Tollo, tolo, 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 tolo. O sea, por eso escribe doble L. La doble L es, son largos. entonces ellos le llaman aquí la palabra es geminación y para estos sonidos largos se utiliza dos letras o sea yo pronuncio largo son dos sonidos y estos sonidos se representan con dos M y que llaman letras geminadas cualquier letra A, B lo mismo B por ejemplo como se llama papo 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 y bo papo estamos diciendo en español con papá papo o papi o sea papá solo solo papá la cuenta ¿no? entonces es decir que la gran mayoría por ejemplo vamos a suponer ya es la D de lo mismo adopto tati pieguetana andatina andatadina tati o sea don doble la doble D a ver que otra palabra que no a la G la G nega nega negine negine toga guza tocus 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 o sea doble ahí va doble ahí va doble todos o sea todas las letras y las vocales lo mismo yo digo yagua 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 o sea son doble yagua son doble o bo 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 o hay diferentes también y o sea la E C nadie sin buena C nadie C aleta C C C o sea doble o sea que tú ves todas las letras las quince letras podemos decirlo se duplican se duplican se acuenta así tranquilamente no hay problema y tú yagua yapa aquí dice fidelino no dice mi pregunta es cómo van a hacer lo que otro pueblo habla diferente por ejemplo en mi pueblo habla canir y en otra isla dice canir 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 pero amar tú les canir y can so canir canir y entonces en el diccionario en nuestra lengua se utiliza las dos lenguas no hay que el maestro no va a decir está mal está doble no hay dos si hay dos maneras bueno venga en el diccionario aparece eso canir y canir yo estoy con un bebé dice aquí ¿por qué hay pronunciación de diferentes palabras de diferentes palabras en cada comunidad Karina Estrella dice aquí hay pronunciación diferente mira 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 interesante esto que a veces la gente habla de palabra canir canir y canir la m porque viene de camu camu viene de camu canari eso es otro tiene como se llama otro significado además tú le sogueda tú le sogueda cana tú le soga pico guisi nervale y son mal ina tú le pade ab sogued pade masa tú le pade takade pade pade pero viene de camu ahora tú pronuncias ese m que tú dices en vez de m sufre cambios cuando la m se pone al lado de la d se dice pero viene de m lo mismo como mola empezó a subir molsan debería de escribir con este principio con la l molsan pero cuando uno empieza a hablar la l se convierte en r le dice molsan mira como la l cambia cuando tú dices nele la l está entre las dos vocales tú dices nele pero cuando tú empiezas a decir nergan la l se convierte en r la cuenta no en la l can sube can sube can o sube sino no USTO IGIA ANSAO IGAN NAVE NAVE SA PURWA NAVE CAMMU SUNAO WE NO NI CODIINNA NEYSE QUE BIINNA GOBLE SOCALIA CAMMU LA CARGUA SIGLE SOCALIA SIGLE EPUN NU MÉXICAL METE NAGABA CAMMU MAID CAMMADO CAMMU SUEDIWE CAMMU SUEDI ANDAY SI DA NU SOYE MEXISAN APAGIR entonces se refiere a tu pronuncias pero se refiere a la persona que fue a buscar la flauta la persona que va a llevar la flauta donde ¿ya? pero viene de M su fonema es M su fonema es M pero la N es su alófono la M tú tienes como fonema pero cuando tú empiezas a pronunciar N es Gavigaviñuel porque sufre cambios ¿ya? entonces la raíz es M en caso de yo no sé cómo es yo creo que se refiere a la yuca mama todo eso entonces lo mismo como ocurre con la L que sufre cambios la M también sufre cambios o sea las letras los fonemas los fonemas sufren cambios cuando empieza uno a hablar y estos cambios que sufre un sonido cuando habla se llama alófonos en otras palabras se dice sonido del habla sonido del habla tú puedes pronunciar la B tranquilo tú puedes pronunciar la D tranquilo tú puedes pronunciar por ejemplo la N tú puedes pronunciar na na pero soy libre angi angi si la N que tú dices la entre N no es lo mismo porque aparece con la N A o de la G ya así es que hay sonidos que se pronuncian depende de la posición en que está ubicado eso es muy importante a darnos o sea que la gente se den cuenta toman conciencia de esto a por qué se escribe así pero si yo pronuncio así te da cuenta ¿no? y todo lo que se va muy interesante ver mira porque acabas tú acabas de explicar dónde viene la palabra Gandul en el sentido de que según tu argumento dice que viene de Gamu que es la persona que siempre está con la flauta para cantar y danzar con la flauta ¿no? y también también hablaste un poco de los ganas ¿no? otros argumentan que viene de Gana pues que en sí viene de Gandor ¿no? entonces creo que sería muy interesante Naila conocer pues ambas cosas en el sentido de que ¿qué opinan los 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 que tienen esa profesión de Gandor? o sea sería bueno en algún momento Gana vamos allá Gana siempre no hay nada de conocimiento Gana 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 Can Bullet Can Bullet ¿ya? o sea es Gana es N Gana pero cuando tú dices las dos juntas Can Bullet M se sobresale M Gana 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 ¿no? ¿ya cuenta? ¿no? pero eso es no yo no estoy inventando eso el maestro no ha inventado el maestro está escuchando y he preguntado a los cantules también ¿ya cuenta? ¿no? digo yo pregunto ¿no? ¿ah? 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 ¿el libro de Namoga ¿no? ¿el libro de Soñamoga espera macará fonoló y la fonética ¿sí? ¿ah? ¿we cambios cuete ¿we adén uate ¿ah? 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 ¿verdad que da si nos si nosotros empezamos de verdad a escribir de acuerdo en este principio ¿cuál es el este? no he visto que nada pero son cardí cardí viene de gala viene de gala o sea su morfema es L ¿ya? entonces ¿cuál es cardí pues van a ser y ve ama al principio reyta en vez de cardí pues nada va a ser cardí o sea que si acuerdas con ese principio la raíz viene de gala ¿acuenta no? y esto sería lo correcto pero ya como nos hemos acostumbrado o sea que estamos escribiendo en el su alófono no estamos escribiendo fonema estamos escribiendo su alófono el cambio que ha ocurrido lo estamos tomando en ese caso cardí pero eso yo no yo no estoy inventando eso yo no yo no estoy inventando eso es como como que dice cristóbal colón yo descubrí mentira ya existe los conocimientos están están allí ¿ya? uno viene detrás otro descubre ah si así pasa esto yo no lo he inventado yo estoy inventando esto yo no estoy inventando eso Evi tampoco inventó eso de programa ¿ya? y te voy a siempre voy a decir tú Amar siempre el problema Nicol nadie la quiere hablar no discúlpame dale Adelante dale siempre me quedo en eso tú hasta que nosotros no saquemos nuestro chip de los huagas nuestro pensamiento hay más dificultad de entender vía hay más palabras de Iskana palabras hay más 10 problemas que hay más que hay más que hay más que hay más que no es diferente de Armaquil ¿sabes? mira mira, mira buscando alguna cosa acá yo te digo sinceramente que yo soy malo a hablar otras lenguas pero todas estas cosas me llevan a la investigación ¿verdad que? internet cheat internet, ¿verdad? ¿sabes? oye ¿cuál es el alfabeto de la lengua inglesa? si quieres aprender el inglés aprenda eso, diga nada más que ninguna de las letras que yo creo que tiene como 27 letras el alfabeto inglés se pronuncia como está ninguno ninguna letra que tú veas se pronuncia así todo se pronuncia de forma diferente por eso el inglés tiene 27 letras y 50 sonidos muy interesante lo que acaban de decir casualmente yo acá analizando un poquito el estudio del francés lo mismo sucede lo que usted estaba comentando la última letra con la primera letra de la palabra siguiente suenan como una sola palabra en el francés suelen ser así pasa también en las reglas ahorita de lo que estamos aprendiendo de que por ejemplo huichuli con huichuli entonces juntos suena como una sola palabra lo mismo ocurre en el idioma francés entonces esas son reglas gramaticales en las que reglas no sabría decirle qué palabras específicamente ya que desconozco un poquito del tema que me imagino que van de acuerdo a en sí la situación del mismo idioma de las mismas palabras y del mismo idioma en el que estamos hablando y bueno eso es por mi parte por lo que usted ha explicado y por lo que voy entendiendo de cómo funciona realmente esto otra cosa joven nuestra lengua se cataloga que está ubicada dentro de las lenguas aglutinantes mira que la lengua castellana es aislante es decir en español se dice cuatro palabras en cuna se dice una sola o sea están las partes de la oración están los sujetos y el verbo pero están pegadas por eso dice lengua aglutinante en el canco cove ancove y después dice copie cove vie tomar quiero ahí habrá dos verbos y están pegados quiero mientras que en Huacalla dice quiero tomar quiero tomar quiero tomar son dos se separan se separan mientras que en cuna se une ese copie copie una palabra en cuna puede haber una palabra que forma una oración pues hoy dice ni verá cargo a eh an an soy vi a an soy viena an soy viena es una palabra soy viena pero aquí en español se dice eh yo quisiera hablar an soy viena an soy viena o sea en ese caso hay como tres palabras separadas en el caso por ejemplo vamos a poner yo digo anica yo tengo tengo la palabra está pegada ni ni o sea vamos a ponerlo eh babga babga para papá babga babga es una palabra se escribe juntas babga tatka anga la cuenta ahí está en ese caso es en en cuna es una eh posposición mira que en español ga vi es una preposición la la cuenta las vegas o sea le estoy explicando que es una lengua aglutinante y que es una lengua aislante mira que la lengua nuestra es aglutina juntas me explico y todo es por eso que usted ve que dice ah se se juntan todos todos todo y todo algo hace yerpa yerpa a ver que más bueno mira este la vez pasada de no me extendí demasiado por eso trato de ser breve a hoy así es que yo eh si no hay más preguntas pues este me retiraría me retiraría no ok ok listo listo aquí a ver en vez que en ver el programa per y que piensas en la tumba cuál era el sueño de educación bilingüe intercultural de aquí a 20 años cuando ustedes diseñaron eso wey y va buena sobre la educación bilingüe ¿sabes? ¿cómo se llama? abadio abadio él vive eso estudió eso y no es porque conozco sino que él en realidad vive allá o sea no solamente la lengua es toda una vida mira la escuela tiene los maestros mira los maestros están formados para la escuela occidental no son maestros de la EBI entonces tenemos que prepararlo muy bien capacitarlo muy bien o sea tiene que los maestros tienen que cambiarse tienen que tener otra personalidad hay además el currículum cambios hicimos nuestro currículum el ministerio de educación tiene un formato o sea que eso no es el molde el molde de ellos es educación colonial de seguridad va a molde y aquí hángase esto hángase esto oye está cuéntanos por eso que el texto el libro que sacamos nosotros la propuesta de la de la de la EBI contiene dos libros una parte una parte del libro aparece como hemos como hubiéramos querido que sea el currículum pero como no se pudo para que el ministerio nos aprobara tuvimos que amoldarle la estructura misma me explico y con ambas una mogada ambas y somos los textos los textos tienen sus formatos pero un formato de otra otra educación otra filosofía otro principio ve a mí los textos tienen que ser así tienen que ser esa estructura así eso no es para nosotros eso no es lo correcto nosotros tenemos que establecer nuestra propia estructura a partir de nuestras vivencias a partir de nuestros conocimientos como dice Abadio a partir de los conocimientos de nuestros padres de nuestros abuelos muchas muchas de las cosas que aquí de las letras y cosas acá hemos tenido que acudir a los cantos gracias afortunadamente hay cantos todavía que uno puede escuchar y ver cómo se escribe y dónde y cómo se origina como se llama las ideas los conocimientos conocimientos nuestros de los indios así dijo Sócrates así dijo Platón así dio no sé qué cosa acá en la India porque porque yo me prepararon occidentalmente los sabios así que ese conocimiento para mí es lo máximo porque yo estuve en el Instituto Nacional de Panamá que nosotros leíamos libros semanalmente hasta que yo veía hasta que yo veía a Platón veía a Sócrates caminando por las calles de Atenas haciendo preguntas todo esto nosotros nosotros como jóvenes estábamos ahí relajando un poco y dice bueno pues cuéntame qué me hizo Platón cuéntame eso hasta eso hemos llegado así dijo esa tal persona así dijo esto a Sócrates fue no sino sino mehta no 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 o sea así así el siglo IV antes de Cristo que no sé qué de quién claro para mí esto es lo máximo bueno dos cosas más nuevamente Naila creo que ya el tiempo también nos apremia Ebi Ebi es toda la vida misma la vida cuando nosotros empezamos a educar esa es la idea o sea que una educación que realmente responda a las necesidades de nuestro pueblo ¿qué es lo que necesita nuestro pueblo? es la felicidad ¿y cómo lo vamos a hacer? mira un colombiano nos dice un colombiano nos dice ustedes ya pasaron el desarrollo o sea lo habían encontrado ya el desarrollo porque ellos establecieron una sociedad sin hambre sin robo México vivía tenía tres millones de habitantes y no tenían hambre mira está como Panamá Panamá Amina y la donde una sociedad donde haya pues el respeto una sociedad toda la familia tiene la familia en la familia ese era el desarrollo pero ese desarrollo ya pasó o sea que ya vivieron el desarrollo nuestros padres que ellos eran autosuficientes porque nadie lo usaba y con el sugar vos porque mi papá tenía caña ¿estás cuenta? entonces pasó ya la época para nosotros el desarrollo Amar Nasto para ser sincero ¿ustedes saben cómo estamos en la comarca de San Blas? en la parte económica en la parte política en la parte cultural no estamos muy bien para no decir mal sin embargo eso es lo que busca la EBI para ver que la educación trate de mejorar toda la condición económica política y cultural claro 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 como se llama combinando con otras culturas con eso es muy importante no eso es muy importante no encerrarse si nosotros nos encerramos eso sí es falso nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo abierto nuestros abuelos viajaron al mundo entero como te decía antes yo creo que yo decía a ustedes mi abuelo vivió en Alemania por el espacio cinco años a lo mejor estaba esa palabra me dice que significa lo mismo se dice en alemán ambas se nos deducía a calla a fight a mí se puede un asunto huese va otro día sería bueno a marítmica palabras mar adoptar la lengua la lengua es viva la lengua es viva viaja como coronavirus que viajamos en el mundo entero todas las lenguas todas las culturas son vivas ustedes hablan de mundialización de globalidad siempre ha existido eso estas son otras culturas que ellos encontraron que lucharon también así que viajaron así que las lenguas también viajaron a través de esto así que y eso es normal que una lengua lo toma de otro eso se enriquecen por eso decimos que las lenguas mutuamente se enriquecen ya por eso de ahí viene la interculturalidad educación bilingüe interculturalidad o sea nosotros podemos ser diferentes en un territorio pero respetándonos unos a otros su identidad y todo bueno que la interculturalidad que hay en Ayla ya que no solamente vivimos nosotros y punto hay otras culturas alrededor nuestro o dentro de la misma sociedad no imagínate Panamá hay África que es mala de China sin mala de mergui mala Europa se puede y palabras más vinagas son espangles amar vitalidad así mismo amar amar idioma también pasa por eso pues en mi escuela de la vida amar dulces en activa palabras nativas ya palabras vinagas carna mal o sea claro no nunca esa parte interculturalidad que hay nunca nuestra cultura va a ser así estático no 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 quiero comentar como acá la cultura nunca es estática se desarrolla cambia a través de tiempo lo que muchas veces funcionó antes no nos va a funcionar ahora todo se va desarrollando y las cosas se van globalizando yo tuve un ensayo no sé qué es en cuanto al tema más bien de la globalización y la interculturalidad que existe ahora muchos jóvenes vivimos ya entre interculturalidad o sea entre vivimos en la ciudad tenemos grupos guagas o sea estamos en contacto en contacto desarrollo entonces lo importante es aprender lo nuestro para poder entenderlo pero aprenderlo con mentalidad abierta y entender que como dije el live pasado en el que usted estaba participando con nosotros era que como estamos tan encerrados y crecimos en un modelo totalmente guaga y totalmente español y totalmente panameño por decirlo así es como cuando te cortan la cabeza en cuadrado y no estás dispuesto a escuchar nuevas ideas y nuevas cosas que van surgiendo y como dije anteriormente no estamos acostumbrados a seguir patrones y reglas totalmente diferentes a las que no utilizamos anteriormente entonces por eso es importante aprender este tema de la interculturalidad que nos va o sea cambiando día a día en el tema este de la globalización y como todo va cambiando a través del tiempo lo que era hoy o sea lo que funcionaba probablemente antes ya no es no es lo mismo de hoy por el tema que como usted dijo es no es estático es totalmente cambiante ¿no? Mira es decir mira, mira cuando usted conoce su cultura cuando tú tienes esa fortaleza es difícil que te cambien o sea tú respetas la cuenta pero si nosotros nos debilitamos empezamos a recibir toda la educación de afuera eso sí peligra la cultura peligra la lengua entonces eso es lo que trata de evitar la la EBI la cuenta eso es lo que estamos buscando nuestra identidad no para apartarnos no para no 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 para apartarnos sino tomar conciencia de donde venimos nosotros mira yo soy abuelo de mis nietos son de África eso es normal normal pasa en mundo nuestros nuestros abuelos tuvieron una colonia en Estados Unidos se casaron allá muchos se perdieron la cuenta o sea que bueno cuáles serían los fundamentos de la educación bilingüe intercultural esto es igual esto es igual cuando yo empecé a trabajar de maestro cuando me paraba a ver maestro y hablando en español a los niños que no entendían hombre yo pensé, dije, ¿qué estoy haciendo? ya pasaba hablando y gritando yo como maestro 45 minutos y yo le preguntaba a los niños nada, ¿veí esto es mala? se quedaban calladitos, no entendían nada ahí entonces yo empecé, dije no hombre, ¿quién me va a impedir hablar en nuestra lengua y dar clases en mi propio idioma? y eso estaba ocurriendo en el año 1975 por ahí en los 80 y cuando yo llegué a la dirección nacional al director de la escuela maestro Marcaso Almateiza Olaqueña y muchos padres de familia sacaron de esa escuela enviaron a otra escuela y dice, ese maestro está loco muchas veces se fueron y allí yo dije, bueno yo voy a hacer mi propio libro a escribir y enseñar a mis alumnos en mi propio idioma así como las otras lenguas los castellanos hablantes escriben su lengua, sus conocimientos en español bueno, yo también lo voy a hacer ahí empecé y me saqué mi primer texto de primer grado ¿esto hubo algo, ese no? yo empecé la educación bilingüe a nadie y el gangue y el gangue más que más que vega y te vuelvo bueno resumen qué le pareció claro bastante interesante lo que nos estaban enseñando principalmente y bueno en cuanto a la rama de lo que él había estudiado y esto es importante notar de que esto fue un estudio de hace mucho tiempo creo que era un grupo holo de personas que habían hecho este trabajo que estaba leyendo comentarios que decían que esto se hizo sin consultar así por así no este es un trabajo que el señor ha hecho por muchos años y en verdad es algo que se respeta y se admira muy importante muchas personas han realizado trabajos y muchas personas han trabajado de diferentes formas y lo importante es eso que todo el mundo trabaja por el fortalecimiento de nuestra cultura de nuestra identidad de nuestras raíces y lo importante es eso el respeto a las personas a las que yo quiero llegar es que muchas veces nos expresamos muchas veces nos expresamos de formas que no son las correctas dando es importante argumentar dar opiniones dar críticas constructivas pero la gente también tiene que tener un cierto respeto para hacer el tipo de comentarios que quiere realizar y bueno les llevo a esto de que hay muchos corrientes y es bastante importante escuchar personas que han estudiado hace mucho tiempo ahorita dentro de un rato Giuseppe vamos a tener a otra persona ¿verdad? al señor Lino el pastor creo que es pastor ¿no? y que va a estar con nosotros y que también va a dar su punto de vista y de todas las cosas que han aprendido y es importante que las personas también tengan su propio pensar ¿no? así que estamos creyéndole a diferentes personas que durante la semana vamos a tener así que no duden en aprovechar cada una de estas personas que le estamos trayendo que son personas que han hecho su trabajo y son personas bastante reconocidas dentro de su campo ¿no? así mismo como dice mi amigo Toniel ¿no? dice aquí Toniel ¿no? pasaremos muchos años investigando ¿no? si la juventud de hoy no investiga de dónde venimos va a quedar a medias ¿ya? así como hicieron nuestros amigos Reuter Abadio Lino muchos grandes estos señores que hoy en día ya son adultos abuelos ellos estuvieron con grandes Zaylamar con grandes Argarmar y Nadulemar consultando ¿no? de dónde vienen las palabras que el significado tiene que tiene todo eso ¿no? no es que ellos inventaran que sabe que yo voy a escribir así punto no fueron estudiados por muchos años para poder llegar ¿ya? por lo menos hoy en día tenemos un diccionario sobre nuestro idioma antes que no existía ¿ya? hoy en día podemos decir se puede escribir de esa manera se dice la regla de esto antes no existía antes cuando un waga o un mergui te decía es así tú adoptabas lo que te decía el mergui sin consultar de dónde proviene el origen de esa palabra hoy en día podíamos decir esta palabra proviene de tal cosa esta palabra de nana viene de nana ya de madre tierra de baba todo eso no podemos decir eso es muy importante así que nuevamente digo de que si nosotros no nos quitamos el chip que nos ha insertado la educación panameña de cómo se escribe cómo se lee en español vamos a tener un problema grande en eso nuestra educación bilingüe intercultural eso sí estoy muy clarito en eso pues vamos a tener un problema grande la gente no aceptará así imagínate los que tienen 60, 70, 80 años se acostumbraron a la K mi generación se acostumbró a la K porque así se escribía así se en ese tiempo no se había estudiado tanto ya ahora los chicos que vienen van a acostumbrarse con lo que se han estudiado con las investigaciones que han salido eso hay que tener en claro en eso y es importante como creo que estaba leyendo el comentario de que son legados que las personas ya mayores nos van dejando y son trabajos que han hecho desde hace mucho tiempo probablemente desde que yo ni siquiera había nacido imagínense el estudio del profesor Reuter viene de 1975 y ese año mi mamá tenía 5 años y él siguió estudiando más adelante y él siguió y no solamente él sino muchas personas así que también es importante que los jóvenes demos nuestro grano de arena para poder seguir fortaleciendo esto para que en algún momento no se pierda no se pierda por el hecho de tener estudios a base de un sistema totalmente español y totalmente panameño por decirlo así y también tener nuestras propias bases y nuestros propios asentamientos y cuestionamientos que es lo que es lo que realmente se necesita gente que cuestione y gente que esté decidida a aprender entonces para eso se crean estos espacios y es importante saber de que hay diferentes corrientes diferentes pensamientos y a todo esto se respeta en base del respeto mutuo así mismo es así como la palabra dule dule imagínate antes como nos nos escriben nosotros somos holodules no si no nos deseamos ni siquiera que somos holodules y hasta todo eso como ha venido cambiando cuando llegaron los misioneros a escribir con lo como se escuchaba ya o sea todo ha venido ahí es un o sea es un grande así que vamos a esperar acá nuestro pastor Lino que nos va a hablar sobre un poco sobre eso pues ya de cómo las iglesias aportaron en sus inicios de cómo escribir pues como ellos se entendían pues ya no como hoy en día yo pudiera decir sabes que yo no creo que no es mi cosa mala esa palabra venga se escriba así porque tiene su origen pues ya uno no entiende así que es muy importante Naila y esa parte creo que es muy importante decir por lo menos la palabra Coleman Coleman ni siquiera el apellido es cuna ya es una palabra inglesa ya así que imagínate muchos que están aquí así que son muchos es tema bastante grande que hay que comentar y hablar pero lo bueno de aquí traemos gente que han estudiado y que están sustentando por qué lo han hecho de esa forma por qué se han estudiado con quienes han trabajado y eso es lo muy importante y todo Barguam exactamente y bueno para ver no sé si todavía falta para que el Pastor Lino se conecte y vamos a cerrar y crear uno nuevo para Pastor Lino para que cada uno tenga su propio récord de los vídeos creo que vamos a terminar para crear el otro super manténganse todavía en el en vivo de TV Indígena vamos a estar dentro de un ratito en otro en vivo en otro live en las que pueden también es para que se pueda guardar y también podamos seguir a nuestro canal de YouTube recuerden suscribirse a nuestro canal y darle la campanita y también seguirnos a través de Instagram Dule TV Indígena así venimos en unos